hermanos muy buenas noches que gusto estar con todos ustedes después de este hermoso tiempo también de la oración y bueno para mí como siempre es un gusto poder compartir en esta noche abrir la palabra de dios y sobre todo viendo este tema como decía alan en unos momentos de la del misionero de las misiones y que todo lo que engloba ahorita vamos a definir precisamente algunos términos a manera de introducción después de esto vamos a ver también algunas características que debe de tener el misionero y por último vamos a estar hablando acerca de cómo dios es aquel que provee todo lo que el misionero debe de necesitar o más bien necesita para llevar a cabo las misiones de dios en su vida así que los voy a animar como siempre lo hacemos a que tomen ahí desde sus lugares una libreta por supuesto la biblia verdad que la tengan también abierta en donde están porque vamos a estar también pasando ahí en las pantallas una presentación a manera de un apoyo también visual pero que puedan tener sobre todo en la pantalla la diapositiva para hacer sus anotaciones y pues bueno luego sucede que ponemos la presentación y después nos las andan pidiendo porque no alcanzaron anotar algo si es así el caso por favor háganoslo saber y con mucho gusto les paso la presentación para que la puedan tener ustedes y con mucho gusto se las hacemos llegar así que bueno hermanos bienvenidos y bueno me gustaría hacer una oración más para poner manos de dios este tiempo padre gracias señor también por tu palabra gracias dios por cada uno de mis hermanos que han dispuesto de su tiempo padre han apartado un momento para poder abrir tu palabra dios te pido señor que tú tomes el control de este tiempo padre que sea un tiempo en el que podamos crecer en tu conocimiento pero sobre todo Dios salir desafiados gracias te damos en el nombre de cristo jesús amén y amén bueno hermanos pues como yo les decía me gustaría empezar este tiempo definiendo algunos términos ahí en las pantallas va a aparecer la primera diapositiva es el misionero el tema que vamos a estar tratando en esta noche y evidentemente antes de pasar al misionero como tal debemos de explicar qué es lo que significa la misiología la misiología queridos hermanos es una rama de la teología así como la eclesiología que habla acerca de la iglesia así como la escatología que habla acerca de las doctrinas de las profecías bíblicas así también como la soteriología etcétera etcétera la misiología es una de las ramas de la teología pero qué es lo que estudia de manera puntual esta rama ahí lo van a tener en sus pantallas la misiología habla acerca de la misión de la iglesia la misión de la iglesia y por lo tanto de manera consecuente y automática es la misión de cada creyente de cada hijo de dios que está basada en dios mismo quien motivado por su gran amor envió a su único hijo también en una misión de rescate entonces la misiología habla acerca de la misión de la iglesia y de cada creyente es bien interesante porque cuando uno empieza a estudiar una de las ramas de la teología se va a dar cuenta que el tema de la misiología es sumamente amplio si usted pone por ejemplo en este software logos en sus computadoras y pone la palabra misiología se va a dar cuenta que es un tema muy muy extenso es imposible ver en una hora nada más acerca de este tema pero vamos a sacar lo más importante en cuanto a esto si hablamos acerca de la misiología tenemos que hablar también de la misión de dios la misión de dios la cual se puede ver de una manera clara a lo largo de todo el canon bíblico es la siguiente la misión de dios es restaurar su imagen pervertida en el hombre pecador la misión de dios queridos hermanos es restaurar su imagen pervertida en el hombre pecador pero fíjense por medio de que por medio de la obra de salvación y esto de la misión de dios o de lo que nosotros estamos hablando es un proceso ahí como ven en sus pantallas es un proceso que comienza con la justificación este es muy importante proceso que comienza con la justificación la santificación etcétera etcétera y culmina con aquello que nosotros conocemos como la glorificación hecho que lo vamos a ver verdad hasta que cristo venga por su iglesia como dice también filipenses capítulo 1 versículo 6 pero esta obra o este proceso termina con la glorificación y ahí al último esta diapositiva dice que es su obra a favor de toda la humanidad acompáñame por favor ahí a la carta a los efesios capítulo 1 versículos del 13 al 14 fíjate lo que dice la palabra de dios en él también vosotros habiendo oído verdad la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él dice fuisteis sellados con el espíritu santo de la promesa que él que es la a la de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria queridos hermanos la misión de Dios es clara la voluntad de Dios es restaurar su imagen una imagen que fue perdida en Génesis capítulo 3 con la caída de Adán y Eva el pecado porque fueron engañados por la serpiente y la imagen que Dios había creado en Génesis 1 y capítulo 2 cuando dice creemos al hombre a nuestra imagen fue rota con el pecado verdad porque en el engaño de Satanás pero ahora Dios quiere restaurar esa imagen por medio de la obra de salvación ahora ya vimos en primer lugar qué es la misiología la misión de la iglesia y de cada creyente en segundo lugar vimos cuál es entonces la misión de Dios restaurar su imagen distorsionada o pervertida en el hombre pecador por medio de la obra de salvación y en tercer lugar tenemos que ver entonces cuál es la misión de los creyentes cuál es la misión que usted como hijo de Dios y yo tenemos cuál es nuestra responsabilidad como hijos de Dios bueno ahí también va a aparecer en las pantallas nuestra misión es la siguiente es el cumplimiento humano el cumplimiento humano es decir Dios decidió hacer al hombre parte de este plan perfecto de redención y de reconciliación la misión que tenemos es el cumplimiento humano del plan y del propósito divino que vimos en la lámina anterior que se resume en el siguiente versículo marcos capítulo 16 versículo 15 Cristo le dice a sus discípulos y por todo el mundo se dan cuenta y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura esta palabra toda en el original griego quiere decir absolutamente todos engloba al mundo entero etnias nacionalidades localizaciones geográficas y por todo el mundo y que se tiene que hacer predicar pero que el evangelio de manera específica a toda criatura absolutamente todos queridos hermanos marcos capítulo 16 versículo 15 es demasiado claro la misión de los creyentes es ir por el mundo y predicar el evangelio a toda persona a mí me gusta mucho parar en algunos momentos durante los estudios y hacer algunas preguntas retóricas o preguntas desafiantes como le conocen en la en la homilética son preguntas que te ayudan a llevar al oyente a conclusiones precisas querido hermano y hermana ha sido un hijo de dios que está cumpliendo con la misión como hijo de dios o como como creyente podrías decir que hasta el día de hoy estás predicando el evangelio a toda criatura a todos los que te encuentras al uber que te lleva al trabajo en el en el transporte público a tus compañeros de trabajo amado llamada estamos siendo obedientes obedientes hasta este momento es una pregunta que sólo ustedes se pueden contestar de manera honesta la siguiente lámina vamos a ver algo bien interesante ahora sí ya aterrizando en el tema de hoy lo que es el misionero después de ver lo que es la misiología después de ver lo que es la misión de dios y la misión de los creyentes ahora sí nos vamos a enfocar en la persona que se le conoce como misionero en algún momento del instituto teológico internacional en una clase que estábamos dando uno de los alumnos me preguntaba por qué la palabra misionero no aparecía en la biblia y por eso es importante que veamos este término la palabra misionero evidentemente y de manera correcta como le dije a este alumno no aparece en la biblia son términos que nos pueden llegar a cuestionar son definiciones que a veces el creyente utiliza pero que no sabe que no se encuentra en el canon bíblico no aparece en la biblia sin embargo podemos ver en esta diapositiva que misio es nuestra palabra misionero proviene del latín misio verdad en nuestro castellano que significa o es la acción de ser enviado o aquel que tiene a su favor un encargo o es el encargado en términos literales si nosotros nos vamos verdad a lo que es también en la biblia la palabra apostolos por ejemplo en el griego esta palabra apostolos si la encontramos en nuestro canon bíblico y aparece esta palabra más de 32 veces en el antiguo testamento y nosotros podríamos relacionar lo que es el misionero con el apostolo porque en definiciones literales es exactamente lo mismo apostolos en el griego es igual también a un enviado o aquel que tiene en sus hombros un encargo entonces esto es importante también que lo sepan por el que dentro de la apologética son temas que nos pueden atacar aquellos creyentes que se perdón no creyentes que son agnósticos y se encargan de ver solamente aparentes contradicciones en las sagradas escrituras entonces bueno vemos que entonces el misionero por términos prácticos también y literales en la siguiente diapositiva el misionero es todo creyente o persona es todo aquel que acepta de una manera personal y voluntaria te das cuenta es todo aquel que acepta de una manera personal y voluntaria cumplir como dice ahí cumplir con la misión a la cual dios le ha enviado te diste cuenta misionero es todo aquel que acepta de una manera personal y voluntaria cumplir con la misión a la cual dios le ha enviado vea lo que dice segunda de corintios capítulo 3 versículos del 2 al 3 y me acompañas ahí en tu biblia y si no va a aparecer ahí en las pantallas segunda de corintios capítulo 3 versículos del 2 al 3 le decía pablo a la iglesia de corintio nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones fíjate bien lo que dice conocidas y leídas por todos los hombres siendo manifiesto es decir algo que se da a conocer por medio del creyente que somos cartas del señor jesucristo expedidas por nosotros escritas ve esto que interesante no con tinta sino con el espíritu del dios vivo no en tablas de piedra sino en tablas de carne del corazón querido amado y amada no sé si a ti en algún momento te pasó pero yo te puedo contar acerca de mi testimonio cuando a mí me hablaban acerca del misionero en mi mente yo definía este concepto solamente con aquellas personas que salían de su país a otro país a predicar el evangelio muchas veces creemos que el misionero es solamente la persona que sale de su país a otro país para predicar el evangelio pero el ser misionero escúchame bien no tiene que ver con distancias geográficas de su hogar no tiene que ver con hablar a lo mejor otros idiomas en el cual la persona se tendría que preparar para poder hablarla y así poder hacer el papel de misionero ni mucho menos tiene que ver con el tiempo que se va a ocupar no sólo es el misionero aquella persona que sale de su país a otro lado misionero simplemente es aquel creyente que ha aceptado en su corazón trabajar para el propósito de dios que restaurar su imagen pervertida y distorsionada en el hombre pecador por medio de la obra de salvación por eso segunda de corintios capítulo 3 versículos de 2 al 3 decía pablo creyentes ustedes son las cartas abiertas expedidas por ustedes mismos las cuales con sus vidas pueden dar testimonio de cristo ni de esa forma también dar a conocer la verdad cartas no escritas en tablas de piedra sino en tablas de carne del corazón amado y amada no es necesario salir de nuestro país para poder llevar a cabo la obra misionera esta obra o si tú te quieres apropiar de esta definición de misionero solamente tienes que predicar el evangelio en el lugar en el cual tú te encuentras también por ejemplo en el ambiente del trabajo si tú eres una persona que constantemente está buscando predicarle el evangelio a tus compañeros entonces estar está siendo un misionero si en el ambiente familiar también si tienes tíos tías sobrinos hermanas hermanos o padres que no conocen todavía de cristo y tú les estás predicando el evangelio estás también llevando a cabo esta obra misionera lo puedes hacer incluso a través de tu iglesia local obviamente la iglesia local es la que principalmente tiene que apoyar esta labor de las misiones pero también se puede hacer en el barrio en donde tú te encuentras en tu vecindario con tus vecinos por eso también hechos capítulo 1 dice que comiences con tu jerusalén es decir desde tu casa y hacia afuera hermano no necesitas esperar a salir de tu país para ser un misionero esto lo puedes llevar a cabo desde el ambiente en el cual te desarrollas y como bien también dijo alan hace unos momentos es necesario que nosotros veamos de una manera microscópica las características del misionero son dos principalmente que yo quiero que también las escribas ahí en tu libreta porque son demasiado importantes para poder llevar a cabo también esta tarea que estamos viendo a continuación van a ver ahí la diapositiva en sus pantallas y fíjate cuál es la primera característica la primera característica del misionero entonces es una vida de oración una vida de oración porque es esto queridos hermanos bueno porque la vida de oración nos va a dar sensibilidad a la guía del espíritu santo y para poder disfrutar de la guía del espíritu santo en el ministerio es esencial escúchame bien tener una vida de oración para mantener de esta forma una buena comunión con dios tú no esperes querido hermano y hermana tener o llevar a cabo más bien la obra misionera si tú no estás primero preocupándote por llevar a cabo una vida de oración hay una frase que me encanta que la decía uno de mis teólogos favoritos que precisamente es misionero decía lo siguiente la guía de dios siempre nos va a llevar a personas con necesidad de dios la guía de dios siempre nos llevará a personas con necesidad de dios y para poder ser guiados necesitamos estar en sintonía con nuestro padre para poder ser sensibles a la voz del espíritu santo necesitamos fortalecer nuestra comunión íntima con dios querido y querida amado y amada te estás preocupando por tener tiempos de oración con dios ve lo que dice el siguiente versículo es increíble dice hechos capítulo 16 versículos del 6 al 7 y atravesando frigia y la provincia de galacia que les dice les fue prohibido por el espíritu santo precisamente hablar la palabra en asia y cuando llegaron a misia intentaron ir a vitinia pero que dice pero el espíritu santo no se lo permitió en algunas ocasiones hemos hablado acerca de esto pero si tú lees todo el libro de los hechos el cual es un libro transicional ya que en hechos fue establecida la iglesia primitiva en hechos capítulo 2 vemos también el día de pentecostés cuando viene el espíritu santo a morar en los creyentes y de esa forma empiezan a ser enviados los apóstoles a predicar el evangelio establecer también iglesias verdad en diferentes localidades geográficas es impresionante que cuando tú ves por ejemplo la vida de pablo te das cuenta que era un nombre totalmente sensible a la voz y a la guía del espíritu santo esto es impresionante tú ves en cada una de sus cartas la carta a los colosenses la carta a los filipenses en corintios siempre empezaba su carta y hacía mención de las oraciones que hacía por los creyentes incluso ponme mucha atención en estas cartas que conocemos como de la prisión desde la prisión pablo expresa que oraba por todos los creyentes y esto es impresionante vemos que pablo iba a alguna localidad geográfica y ahí lo apedreaban caía casi muerto y a los tres días se levantaba y quería ir al mismo lugar donde había sido apedreado y la misma gente de la iglesia le decía pablo tú estás loco porque vas a ir otra vez al lugar en donde te apedrearon bueno porque pablo era sensible a la voz del espíritu santo hermanos si queremos ser guiados a personas que tengan necesidad de dios necesitamos estar también en sintonía con dios y esto solamente se logra por medio de la oración la oración fortalece tu relación íntima con dios y la oración te hace sensible a la guía del espíritu santo entonces en primer lugar y como prioridad debemos de tener todos porque ya vimos que todos hacemos un papel de misioneros absolutamente todos debemos de estar preocupados por seguir orando amados y amadas como está su tiempo de oración en la mañana en la tarde en la noche la biblia dice orad sin cesar que no ceses de orar por los hermanos efesios capítulo 6 versículo 18 orando por todos los santos filipenses capítulo 1 versículos del 4 al 6 dice rogando suplicando por todos los creyentes en colosenses capítulo decía pablo orando por todos vosotros para que seáis llenos de toda inteligencia y sabiduría espiritual la oración tiene que ser la virtud del creyente y en segundo lugar ahí va a aparecer también en sus pantallas aquel misionero debe de estar preocupado por obedecer pero de una manera inmediata cuál es la característica entonces del misionero es la obediencia inmediata la obediencia inmediata queridos hermanos es la respuesta que el señor está esperando desde hace más de dos mil años es cuando decía adiós por medio de un salmo voltear la tierra a ver si había algún justo que me dijera aquí envíame a mí y el único que atendió ese llamado fue isaías en ese momento pero aún incluso hoy en nuestros días dios está esperando que el creyente de una respuesta inmediata a la misión que él tiene en su corazón no sólo en cuanto a decisiones para iniciar lo que dios nos pide sino también para persistir en cumplir lo que es también el plan de dios amados hermanos debemos de presentar una respuesta inmediata voy a poder a tratar de desmenuzar un poquito más este punto en el principio veíamos que el misionero es aquel que decide cumplir con la voluntad y la misión de dios y vimos que la misión de dios verdad es restaurar su imagen pervertida y distorsionada en el hombre pecador por lo tanto también dice si tú me acompañas a mateo capítulo 28 versículos del 19 al 20 te vas a dar cuenta que la instrucción para todos nosotros es demasiado clara dice mateo capítulo 28 del 19 al 20 por tanto y dice el señor y hacer si te das cuenta estas dos palabras están en rojo estas dos palabras se les conoce como verbos que están en imperativo y cuando un verbo es tan imperativo esto quiere decir que la persona que redactó esta carta no está dándole espacio al lector a que tome una decisión en cuanto a la acción no sé si me expliqué es decir dios no le presenta medias tintas al creyente dios no le da dos caminos para que el creyente escoja dios le da solamente un camino y les dice por tanto y esto quiere decir tengan o no tengan las ganas tengan o no tengan el don por ejemplo del evangelismo dios les dice y y hacer discípulos dice a todas las naciones bautizándolos te das cuenta en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo y después dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén entonces querida iglesia la obediencia inmediata hacia que hacia la gran comisión que dios ha establecido por tanto vayan y hagan discípulos id y haced acuérdate que son dos verbos que no nos dan la oportunidad de escoger si es que quiero o no lo quiero hacer uno de los problemas también que tenemos es decir no creo que yo no fui llamado a las misiones yo fui llamado a la iglesia local a mí me encanta la iglesia local y yo de mi iglesia local no voy a salir amados estamos equivocados y es por eso que estamos definiendo términos porque todo creyente es llamado a ser discípulos todo creyente también como veíamos al principio en este en este versículo que veíamos en lo perdí déjenme lo busco veíamos a aquí está en marcos lo teníamos hace unos momentos no sé por qué lo perdí déjenme lo encuentro está en bueno ahorita lo vemos ahorita a ver si lo encuentro a mí se me borró creo a no en marcos si aquí ya me apareció marcos capítulo 16 versículo 15 y él les dijo ir también por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura si nosotros nos basamos en la gran comisión que acabamos de ver mateo capítulo 28 versículos del 19 al 20 te vas a dar cuenta de tres principios esenciales para el misionero tres principios esenciales para el misionero y van a aparecer también ahí en las pantallas en primer lugar vas a ver que la instrucción es demasiado clara la instrucción dice y y hacer discípulos te das cuenta esta esta primera parte de hacer discípulos se refiere a que nosotros como creyentes debemos de influenciar influenciar personas e impactar sus corazones de la manera que alguno llegó con nosotros nos compartió el evangelio con esta pasión y gracias a que él nos compartió el evangelio nosotros pudimos llegar a los pies de cristo y poder servirle con una misma pasión nosotros hemos sido llamados en esta parte de hacer discípulos a influenciar la vida de las personas de qué manera las influenciamos impactando sus corazones para que sirvan a dios con la misma pasión que nosotros tenemos hay una frase que dice que el misionero más eficaz es el recién convertido el misionero más eficaz es el recién convertido porque el recién convertido entendió el evangelio en su mente y no puede dejar de hablar de dios por todas partes con su familia en la iglesia con sus amigos lo único que hace es expresar la salvación que obtuvo por medio del evangelio por eso dicen que el misionero más eficaz es el recién convertido porque es el que más influencia la vida de las personas hacia su alrededor por eso hermanos tenemos que ser siempre como recién convertidos al cristianismo no debemos de dejar de influenciar la vida de las personas a que tengan la misma pasión a que tengan la misma dedicación a que tengan el mismo amor y entrega por el señor jesucristo por la palabra y por el conocimiento de dios que todo esto que nosotros sentimos lo podamos traspasar a otras personas a eso se refiere a ser discípulos en segundo lugar ahí veíamos los tres principios para el misionero no solamente está la instrucción a ser discípulos en segundo lugar tenemos la ubicación y el momento cuando es aquí y ahora hay un libro muy conocido en el ámbito cristiano que dice lo único que no podremos hacer en el cielo a mí me llamó mucho la atención desde el título no porque yo decía bueno pues nosotros vamos a poder hacer absolutamente todo en el cielo todo va a ser perfecto no va no habrá tristeza ni dolor pero cuando yo abrí este libro y veía las primeras líneas del libro el autor decía lo único que no podremos hacer en el cielo es evangelizar porque el cielo estará llena de personas que creyeron en cristo en la tierra entonces en segundo lugar veíamos la ubicación y el momento el momento es ahora y la ubicación es también en la tierra no te esperes a que pase lo de apocalipsis capítulo 19 20 y 21 en donde los libros de la vida sean abiertos y ahí van a estar delante del trono grande dice grandes y pequeños y se abrieron los libros de la vida y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego querido hermano y hermana si tú pones esta escena en tu cabeza y si tú te imaginas que en ese día probablemente va a estar un ser que amas en esa fila y se abran los libros y no estén inscritos en este libro de la vida ahí te van a dar ganas de correr a dios y rogarle por misericordia pero dios te va a decir no lo hiciste en el momento que lo tenías que hacer el momento y la ubicación es ahora y es aquí también en la tierra fíjate lo que dice la siguiente frase las hazañas de los mayores soldados de la historia a los cuales nosotros consideramos como héroes son nada en comparación con la comisión que a nosotros como creyentes se nos ha dado pues aquellos soldados conquistaban naciones pero para someterlas a su dominio y hacerlas miserables mientras que los ministros de cristo los misioneros y su misión es conquistar naciones para cristo sin importar importar perdón la edad la raza la cultura la clase social el objetivo del misionero es ganar almas para el reino reconciliando a un hombre perdido y pecador con un dios santo lleno de gracia y de misericordia amados hermanos no nos esperemos hasta el último momento el predicar el evangelio el llevar a cabo del misión de las misiones es ahora y es en la tierra entonces veíamos en primer lugar la instrucción en segundo lugar veíamos la ubicación y el momento y en tercer lugar veíamos la promesa todo esto está basado en la gran comisión que veíamos en mateo capítulo 28 ir y hacer discípulos a todas las naciones veíamos la ubicación y el momento y en tercer lugar dice la promesa la promesa es su presencia cuando tú lees el capítulo 28 19 20 dice y aquí yo estoy con vosotros todos los días de nuestra vida amén su presencia cuando dice aquí yo estoy con vosotros no dice yo estuve yo estaré este verbo está en presente y esta es una hermosa promesa para el creyente él está con nosotros amada iglesia para respaldar nuestra causa él es el que va delante de nosotros él es el que va a través de nuestras dificultades y problemas él es el que nos promete su presencia para llevar fruto en todo aquello que hagamos para poder disfrutar también imagínate esto su presencia para poder disfrutar de una comunión íntima con Dios y amada iglesia su presencia de manera directa te está asegurando ya el poder te está asegurando ya su provisión y también te está asegurando su protección cuando tú cuando tú piensas en su presencia esto te asegura de una manera automática el poder su provisión y su protección y tomando en cuenta todo esto amado y hermana amado y amada perdón esta tarea de predicar y hacer discípulos no es algo gravoso no es algo que decimos ay es que a mí me cuesta trabajo no lo quiero hacer es algo que el creyente considera que es un privilegio es un honor poder ser parte de la obra de Dios y el poder contar con la presencia de Dios todos los días de nuestra vida y sabes que te tiene que llevar llenar tu corazón de agradecimiento de llevar el mensaje más glorioso que se ha anunciado el poema más hermoso que hemos leído la canción más sublime que hemos escuchado el evangelio amados son las buenas noticias si tú abres la televisión todo está lleno de malas noticias si tú abres Facebook está lleno de malas noticias si tú abres Instagram abra lo que abras por todas partes estamos recibiendo las malas noticias pero tú como creyente tienes la oportunidad de presentar un mensaje de una esperanza eterna amados hermanos y así es como vamos cerrando ya nuestro estudio en esta noche la última diapositiva es solamente un ánimo para todos nosotros el peor obstáculo que el misionero pueda tener es el temor y es bien interesante que la sociedad bíblica cuando hablaba acerca de este tema de las misiones y preguntaba que es el obstáculo más grande para el creyente para llevar a cabo esta misión decían el temor pero no era el temor a lo mejor a Satanás mismo a los demonios no era el temor al ser juzgados el temor iba relacionado directamente a la provisión una de las dudas que tenía el creyente es que yo no sé si yo voy a contar con la provisión económica para llevar a cabo la misión de Dios algunos dicen es que yo tengo el deseo de irme a Argentina yo me quiero ir a los países no alcanzados me quiero ir al continente africano pero a lo mejor desde aquí de México desde aquí de México perdón lo vemos demasiado lejos e inalcanzable porque dices la crisis está tremenda no tengo dinero pero fíjate lo que dicen los siguientes versículos a manera de ánimo para todos nosotros Dios queridos hermanos es el que nos provee Salmos capítulo 23 versículo 1 dice Jehová es mi pastor y ve lo que dice nada absolutamente nada me faltará Romanos capítulo 8 versículo 32 ve lo que dice el que no escatimó está en rojo ahí en sus pantallas ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros cómo no nos daría junto con él todas las cosas y por último este último versículo dice Filipenses capítulo 4 19 mi Dios pues suplirá todo lo que nos hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús cuando habla acerca de suplir hermanos no solamente hace referencia en lo económico Dios se va a encargar de suplir todo lo que necesitas para llevar a cabo su misión a veces ponemos como excusa a lo mejor no tengo yo los estudios necesarios para poder predicar el evangelio unos dicen no apenas llevo tres años de convertido soy muy nuevo no tengo mucho conocimiento teológico Dios te va a suplir de la inteligencia espiritual que tú necesites para predicar el evangelio unos dicen no tengo el dinero para poder ir al continente africano al asiático Dios va a suplir para que tú puedas llevar a cabo su misión otros dicen yo no tengo el don de evangelismo hermano y hermana Dios va a suplir lo que tú necesitas para llevar a cabo su misión porque el más interesado en que se cumpla es Dios mismo nunca pongas en duda lo que Dios puede hacer a través de ti querido y querida y sabes lo más hermoso es decir que lindo que Dios nos haga parte de su obra el ministerio de la reconciliación que a ti y a mí se nos ha dado es algo hermoso el poder llegar ese día en Apocalipsis capítulo 19, 20 y 21 en el gran trono blanco y poder decir gracias Dios porque mi vecino está inscrito en el libro de la vida gracias padre porque mi papá y mi mamá fueron hallados inscritos en el libro de la vida mi hermano, mi hermana mis hijos amada iglesia no desistan en llevar a cabo la misión de Dios porque aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos porque tenemos el poder de Dios que actúa a través de todos nosotros si se tratara de nuestras propias habilidades nadie podría llevar a cabo las misiones todo lo que hacemos es en el poder de Dios y es esa la manera en la que se puede lograr gracias que Dios bendiga este mensaje en nuestros corazones y que podamos ser también hacedores de su palabra Dios les bendiga hermanos gracias 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 gracias